Federica, preguntarte cómo te está yendo en este nuevo emprendimiento es raro, porque todavía no empezó en realidad. Claro, todavía no sé en realidad. Por ahora estoy contenta. Y las autoridades del canal vieron el piloto que hicimos y siguen sonriéndome, lo cual no deja de ser tranquilizador. Claro, pero todavía no empezó el vivo. ¿Va a ser en vivo esto? Va a ser en vivo. Va a ser en vivo dos horas los sábados de 8 a 10 de la noche. ¿No estás acostumbrada a grabarlo? Sí, totalmente. Totalmente. Pero me parece que es mejor. ¿Sí? Y sí, primero que en realidad nosotros este juego, por más que era grabado, era como en vivo. O sea, se hacían el tiempo real en vivo, se había errores, se dejaban. O sea que ya tuve un entrenamiento del vivo. Y por otro lado, ¿sabes que te equivocás la mitad de lo que te equivocás cuando haces las cosas grabadas? Estoy haciendo funciones en el interior, en teatros y en pubs. Así que estoy trabajando. Y ahora con unos proyectos para el año, que todavía son proyectos, así que no hay mucho por comentar todavía, hasta que no esté más seguro. Y siempre hago eventos durante todo el año y con las clases, así que siempre hay trabajo. Chupame los huesitos, ¿para cuándo tenemos? Y mirá, renovamos tres meses más, o sea que tres meses más estamos. No, no tuve vacaciones. Me encantaría tenerlas en mayo e irme a algún lado. Sigue esto, digamos, vas a tener vacaciones, pero continúa o se graba hasta una determinada cantidad de capítulos. No, creo que son 120 capítulos en principio, así que no sé. Sé que no tenés vacaciones en todo el invierno, por ahí. No, no, porque termina como muy tarde en junio de grabarse.